Nunca se había visto tres meses consecutivos con el mismo exacto precio de las casas y cuando suben los intereses, los precios bajan. Por otra parte, casi más del 95% de las personas refinanciaron en la etapa de la pandemia. ¿Por qué? Porque el gobierno para estimular la economía puso los intereses más bajos en los últimos 60 años o más para allá. Esto está bien difícil. Yo no creo que todas las recesiones o todas las crisis no son iguales. Usted está preparado porque esto es lo que va a pasar. Usted a lo mejor dice, bueno, voy a esperarme, Juan Carlos, a que baje un poco el precio de las casas, pero de nuevo los intereses van a subir, entonces el pago mensual también va a subirle. Como dice el liso, mi gente, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y cuando estamos hablando de bienes y raíces, mi gente, hay que ver los números para poder entender la historia que había. Entonces, para eso, mi gente, tengo mi background de ingeniero. Voy a acudir a las estadísticas para enseñarles cuáles son los indicadores que acaban de salir del mes de marzo del 2023 y cómo se parecen estos indicadores o algunos de estos indicadores a marzo del 2006 y 2007. Y para aquellas personas que les gusta la estadística, pues dice que estadísticamente las personas que les dan un like a este video, pues se les va a agradecer. Mi gente, desde mi más profundo corazón, muchísimas gracias. Y si no lo ha hecho aún, por favor, con darle subscribe y un like, yo me voy a ponerte lo más contento. Y si le comparte este video a sus amistades y lo comenta para ver si le gustan estos tipos de temas, pues me haría de mucha ayuda, porque eso es lo que pide YouTube para compartirlo a más personas. Sin más, vamos a la estadística. Para aquellos que no me conocen y los que me conocen, yo siempre utilizo las estadísticas esta que es la de Elmelés, que es la estadística que tienen todos los realistas y que tienen licencia aquí en la fecha. Estuve revisando algunos indicadores que son parecidos a 2006 y 2007. En cuanto al precio promedio de las casas de familia, increíblemente, yo creo que esto nunca se había visto en Las Vegas, se ha mantenido el precio en 425 mil dólares. En diciembre de 2022, enero del 2023, febrero del 2023, marzo del 2023, cuatro meses consecutivos con el mismo precio de 425. Es decir, que si usted va ahora y se juega la bolita con el 425, pues si se gana algo, mi gente, pues bueno, pues me da algo porque yo fui el que le estuve diciendo este número, ¿no? Bueno, vamos a hablar en serio ahora. Nunca se había visto tres meses consecutivos con el mismo exacto precio de las casas. ¿Y por qué está originado esto, mi gente? Bueno, por una parte, los intereses dicen que van a subir y cuando suben los intereses, los precios bajan. Por otra parte, los intereses que habían comprado las personas, casi más del 95% de las personas refinanciaron en la etapa de la pandemia. ¿Por qué? Porque el gobierno, para estimular la economía, puso los intereses más bajos en los últimos 60 años o más para allá. Mi gente que hizo el que tenía dos dedos de frente aprovechó, refinanció, lo cual hizo que su pago mensual fuera más bajo. Muchas personas, cuando van prosperando, quieren una mejor casa o quieren casa de inversión. Lo que pasa, como la mayoría de las personas en los Estados Unidos, es difícil ahorrar dinero. Y entonces, si usted quiere comprarse una mejor casa, por lo general, usted ya tiene equity en su primera casa, vende su primera casa y ese dinero se lo pone a la segunda casa. Y así le sale como más bajo el pago o igual y se compra una mejor casa. La cosa está en que los intereses estando tan altos como están ahora, eso ocasiona que el pago mensual sea mucho más alto. Y los vendedores no se vean motivados a vender sus casas, a comprar otro. Es decir, dejar un pago de $1,500 para meterse como en uno de $2,000 o $2,500. Como le dije, cuando los intereses bajan, los precios suben y cuando los intereses suben, los precios bajan. Pero por estas características que les he mencionado, ni baja ni sube porque los vendedores no se ven motivados. Y porque los compradores se están desmotivados porque los pagos de las casas salen muy altos. Pero, sin embargo, hay indicadores que les voy a enseñar que dicen que hay muchos compradores que quieren seguir comprando, pero los números están confusos. Vamos a ver New Listing. New Listing son las nuevas casas que han salido en el mercado en marzo del 2023. Miren esto, mi gente. En marzo del 2023 se pusieron en el mercado 2,654 nuevas propiedades. Propiedades de familia. Lo mismo, nuevas construcciones que ya casas previamente ocupadas por sus propietarios. Estos números, mi gente, para que usted tenga una idea, por ejemplo, en marzo del 2022 las casas estaban como 3,700 nuevas casas en el mercado. Si vamos al 2021, en marzo estaba en 3,792 nuevas propiedades en el mercado. En marzo del 2020, en pura pandemia, había 2,638, pero bueno, eso fue por la pura pandemia y enseguida que eso pasó, pues ya no pasó más nunca. Si te pones a ver cuando hay crisis, es cuando los números se parecen. En este momento tenemos 2,654. Si compara con los años anteriores, pues nada, marzo siempre ha sido un mes que está por mayor de los 3,700 o 3,500 nuevas propiedades en el mercado. Vamos a ver un poco más, 2017, marzo inclusive con 4,218 y así sucesivamente, mi gente. Pero bueno, si vamos al 2006, miren esto, en marzo del 2006, 2,588, casi la misma cantidad. Es decir, estamos comparándonos con 2006, 2020 con la crisis y marzo del 2023. Si usted no ha visto el video que yo puse por acá, que habla sobre las previsiones de Fannie Mae, sobre la nueva recesión que va a haber ahora en el 2023, esto como que es otro indicador más que puede ser que eso que está diciendo Fannie Mae sea verdad. Hay pocas casas en el mercado alistándose en este momento y bueno, por una cosa a la otra, como que se parecen los números. Vamos a seguir. En cuanto a casas a la venta, mi gente, tenemos en marzo del 2023 4,720 propiedades. Un poco más que en marzo del 2021 y marzo del 2022, había también pocas casas a la venta o la misma situación que hemos explicado. Si se fijan, en el 2006, marzo había 4,298, un poco parecido. Pero lo que estamos viendo, mi gente, es que la tendencia es a bajar y bueno, quién sabe a dónde va a llegar. Ojo con eso, mi gente, porque si siguen bajando la cantidad de propiedades que hay en el mercado, pues entonces esto puede ser que se mantenga el precio de la casa mientras que los intereses sigan subiendo. Vamos a ver sobre ventas pendientes. En ventas pendientes en marzo del 2023, se quedó con 2,474, lo cual si lo comparas con marzo del 2022, había muchas más casas pendientes y fue disminuyendo. Aquí lo que se ve es que al parecer va aumentando. Es decir, hay mucha gente que están queriendo comprar casas pese a los intereses, porque este es el momento donde las personas ganan el dinero de los taxes. Ahora aprovechando que los vendedores están dando bastante costo de cierre, pues es un buen momento para comprar cuando usted no es de mucho ahorrar. Porque eso sí, mi gente, los pagos sí te van a salir altos, pero eso va a ser hasta que, como he dicho yo en otros videos, hasta que usted pueda refinanciar y usted pueda bajar ese pago mensual. Vamos a buscar marzo del 2006, 2,513, muy parecida. Para serlo honesto, casas pendientes, por alguna razón u otra, se parece mucho a todos los años anteriormente. En el 2015, 2,984, en marzo del 2014, 2,663, marzo del 2019, 3,088 propiedades, marzo del 2020, 2,000 propiedades y eso fue por la pandemia, marzo del 2021, 3,463. Eso fue cuando dijeron que los intereses iban a subir y mucha gente aprovecharon y vendieron y compraron casas. Con respecto a este indicador, es muy parecido, la verdad que no ha cambiado mucho. Dense cuenta que en el 2007, las casas pendientes eran de 925. Miren, esto fue el tope crítico. Noviembre y septiembre fueron 900 y algo de propiedades que estaban pendientes. Es decir, casi que no se vendían casas aquí en Las Vegas. Casas vendidas, miren esto. Marzo del 2023, 2,339, casas vendidas. Vamos a compararlo con marzo del 2022, por ejemplo, 3,283. Vamos a compararlo con marzo del 2021, 3,742. Vamos a compararlo con marzo del 2019, 2,627. Vamos a compararla con marzo del 2006, 2,553. Casas vendidas. Como que esto es un indicador que, según hemos visto aquí en las estadísticas, lo mismo hay, más que menos, pero esto no es un indicador que se pueda decir que es diferente o igual, porque es algo variable, como hemos visto en diferentes años. Lo que sí vemos es que la tendencia es que haya más casas vendidas y es que todavía la gente tiene dinero y la gente está ganando un buen salario. Y si ustedes ven los indicadores que acaba de cerrar del PIB en los Estados Unidos, en el primer trimestre de los Estados Unidos, pues está positivo, como se había pronosticado. Mientras la gente esté produciendo, mientras las empresas están produciendo, pues yo pienso que las personas están ganando dinero. Si la gente está ganando dinero, pues va a comprar casas, porque las casas es donde mejor se invierte dinero en los Estados Unidos. Vamos a los días en el mercado. Marzo del 2023, 31, lo cual está bajando un poco, pero estaba 43 días en el mercado, 44 días en el mercado. Vamos a compararlo con el marzo del 2006, 38, ahora tenemos 31. Se parece un poco, vamos a compararlo con otros. Marzo del 2007, habían 61 días en el mercado. En marzo del 2008, 65 días. Yo creo que fue el récord de un marzo, ¿no? Marzo 45 días. En el 2012, era un buen momento para comprar. Es decir, de nuevo, días en el mercado, se ha comportado como varios años anteriormente, y no veo que haya ningún problema tampoco con días en el mercado. Está bajando, por lo tanto, quiere decir que los vendedores se van a favorecer de que la casa se venda más rápido, porque si las casas se venden más rápido, entonces quiere decir que hay más demanda de compradores, y si hay más demanda de compradores, los precios empiezan a subir nuevamente. Monster Supply, esto es el inventario que hay en el mercado. En este momento tenemos 2.3, la tendencia a bajar. Si lo comparamos con marzo del 2006, estaba alto, pero si lo comparamos con marzo del 2008, 4.0. Lo que quiere decir esto del inventario, que si no entra más casa en el mercado, tomaría cuatro meses, en este caso, en vender todas las casas, mientras que acá, a cómo va la velocidad del inventario, se venderían 2.3 meses. Con respecto a eso, hemos tenido en el 2018, números más bajos que eso, en el 2021, 2022, el inventario estaba muy bajo, esto, el inventario bajo, le favorece a un mercado vendedor. Esto está bien difícil, yo no creo que todas las recesiones, o todas las crisis no son iguales. Por ahora vimos solamente un indicador, que se parecía bastante al 2006 y 2023, que fueron los nuevos listings en el mercado. Podemos apreciar que si habían otros indicadores, que se parecían al 2006 y 2007, pero también habían visto estos indicadores, en otros momentos, a lo largo de estos últimos 14 años. Hay que estar atentos, yo siempre le digo, que el mejor momento de comprar, es cuando usted está preparado, porque esto es lo que va a pasar, usted a lo mejor dice, bueno voy a esperarme a Juan Carlos, a que baje un poco el precio de las casas, pero de nuevo, los intereses van a subir, entonces el pago mensual, también va a subirle, y cuando bajan los precios, y los intereses suben, su pago mensual va a ser más alto, pero lo que estamos viendo por el otro lado, es que no está bajando los precios de las casas, porque no hay casi inventario, y la tendencia es a bajar el inventario, los días en el mercado también están bajando, cosa que le favorece a los vendedores, por lo tanto, no veo esa bajada, de los precios de las casas, tan rápido, o tan exponencial, a menos que se suba exponencialmente, los intereses, y ya dijeron que si iba a subir los intereses, el FED anunció, recientemente, y puse un video por acá, que hablaba específicamente sobre esto, iba a subir un cuarto, los intereses a finales de este año, pero no creo que eso sea suficiente, como para que haya un bajón grande, del precio de las casas, ya yo les he dicho, y les he pronosticado, no tengo una bolita mágica, pero no creo que realmente, vayan a bajar mucho, del precio de las casas, a menos que pase algo muy grande, y bueno, yo siempre que puedo comprar casa, invento comprar casa dos veces al año, siempre que esté con las condiciones, física, mental, y monetaria, pues entonces compro la casa, en cuanto tengo el tiempo disponible, entonces mi gente, yo le aconsejo, que a todas aquellas personas, que están esperando, a que realmente baje un poco más las casas, tenga cuidado, porque si eso pasa, lo que va a pasar, es que muchas personas, van a perder su empleo, cuando la gente empieza a perder su empleo, entonces, no va a poder clasificar, para comprarse una casa, a menos que usted tenga, 300 mil, 400 mil dólares cash, en estos momentos, para esperar a ese momento, que bajen las casas, entonces, si no mi gente, si lo que tiene, es un poquito ahorrado, y no llega a más de 10 mil, o 15 mil dólares, que usted tiene ahorrado, en estos momentos, entonces, le aconsejo, que compre, que este es el momento, porque con 10 mil dólares, ya le es suficiente, para poderse comprar, casa en estos momentos, porque los vendedores, todavía se están viendo motivados, a pagarle parte, o todos los costos de cierre, para su nueva casa, bueno mi gente, mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy su Real Estate, hispano, ingeniero, realtor, aquí en Las Vegas, nos vemos en un próximo video, recuerden que de lunes, a viernes, a las 12 del día, nos vamos a ver, y bueno, que Dios me los bendiga, chao.